Uf, mira, a ver si ya te la acabas. Te la acabas tú, ya. ¡Uy, el macho, eh! Ponte a ese lado. Estoy fascinado, macho. Vale, estamos sabiendo las cosas ya del cine. ¡Uy, qué bien! ¿De verdad no habías visto nunca a Jordi? No, 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 no sabía nada. De hecho, me lo he pillado por el pasillo y he dicho, digo, esto es un milenio del público que se ha perdido, que ha ido al baño o algo. No, 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 no. Es un chaval muy humilde, además, eh. Joder, parco en palabras y sobrado en... Sí, sí. En lo otro. Joder, macho. Vaya maquinón. Pero ha sido muy bonito el momento. Sí, sí, la verdad que ha sido precioso. No sé si alguna vez nuestras carreras se cruzarán, espero... Espero que no. Que sea él el que cruce la línea, yo no la voy a cruzar, desde luego. Claro. ¿Te imaginas? ¡Qué maravilla! Tirillillas. Sí, es pequeño, pero ojo. Es pequeño, pero... Cuidado, eh. El ariete humano. Lleva cuidado, eh. Joder. Que no te pillen las fiestas de la Asunción. Si llega a haber nacido cuando la ley corcuera, eh. La ley corcuera, la de la patada en la puerta. Ah, ya me acuerdo, sí, sí. El ariete, madre mía, qué cosa. Oye, es que tengo... La última vez que viniste, contaste, viniste a contarme una peli, porque yo no veo peli nunca. Sí, yo vengo con los blockbusters. Vale. Yo vengo con los blockbusters y hoy te voy a contar otros blockbusters. Vale. Que yo creo que ha sido uno de los más... Creo que nunca se me ha dicho blockbusters con tanto aceite de Málaga, eh. No, nunca, jamás. Los blockbusters. Blockbusters. Que parece como un verbo en pasado. Oye, tú blockbusters... Tú blockbusters. El dinero que... Sí, sí, sí. Los blockbusters. Los blockbusters. Este yo creo... Personalmente creo que es uno de los mayores blockbusters. Lo más... Lo más mainstream. Que se hizo... Yo creo que esta peli es del año 94. O sea, que cumple el tema este de lo del... Madre mía, este. Te están poniendo ahí una pantalla para que tú lo vayas viendo. El mismo que se ha llevado el portátil, se le ha caído la pantalla. Las manos resbalosas. Madre mía. Cuidado, hombre, por favor. ¿Desde cuándo habéis contratado a Peperilluela para esto? Espera, espera. Joder, macho. Joder, macho. Vale, vale. Está ahí. Vale, vale. Está ahí, ¿no? Está bien. Vale. ¿No le quieres dar otro golpecito más? ¿Cómo se nota que no es su...? Que no son... Cuando no son suyas las cosas... Sí, sí, sí. No se cuida. El guardaespaldas. El portátil no se le ha caído, ¿eh? El portátil lo ha cuidado como no en un paño. No, no, no. Y el móvil. El móvil lo tiene envuelto en papel de pelotilla de esos. Madre mía, el par de hostias que le ha metido a la mesa, a la tele... Hostia, y la mesa aguanta ahí, la tele. Sí, 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 sí. Madre mía. Madre mía. ¿El guardaespaldas? No la he visto. No sé. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Lo sabes? The bodyguard. The bodyguard. The bodyguard. Guardaespaldas en español, the bodyguard que te guarda el cuerpo. Claro. Es verdad. Eso puede ser un forense también, pero bueno. The bodyguard. Te cuento un poco... ¿Vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya empezamos. Te lo agradezco. Ya te dije la otra vez que yo agradezco mucho a Dani que... Como amigo que hagas esto, porque yo no tengo tiempo para ir al cine y nunca... Y me gusta que me hagas aquí el sinopsis de las pelis. Sí. Yo cualquier... A ver, para que tú lo entiendas. El guardaespaldas. Vale. ¿La habéis visto? Perdón. Sí. Protagonista, Kevin Conner. No jodas. El de Bailando con Lobos y otras, ¿no? Y la protagonista es Whitney Houston. Whitney Houston, que el personaje se llama Rachel Marron. ¿En serio? Como diría Ignatius, la casualidad, el apellido, marrón. Ella es negra. Sí, sí. Y él es blanco. O sea, que es una de las primeras películas que ya se atreve... Siendo blockbusters, que se atreven a contar una historia de amor entre dos etnias diferentes. Interracial. Interracial. No pasa nada. Vale. La historia es... La Whitney Houston hace un poco de ella. ¿Cómo de ella? Porque es una cantante... ¿De sí misma? Sí. A ver. Es una cantante de pop rock. Que es como la mezcla entre el pop y el rock. Ya, ya, ya. Es que... Tú lo que estás pensando tú era crack. No, el pop rock. Claro, es que estás forzando tanto el acento que ya en cuanto hay un anglicismo esto es una locura. Pop rock. El pop rock. Pop rock. Entonces, ella es una artista a nivel mundial, es lo mejor, o sea, es lo que más lo está petando, que justo en el momento real también le estaba pasando a ella, o sea, pero eso hacía un poco de ella misma. Sí, porque esta de... ¿De qué año es? Esta del año no... ¿Ella o la película? La película. Ella es de... La película es del 94. Año 94. ¿Cuando nació Jordi? Cuando nació Jordi. Fíjate. Podría haber sido guardaespaldas. El guardaespaldas. Bueno. Cuidado. Como toda película donde hay dos coprotagonistas, por Kevin Conner se ve que era un guardaespaldas, que luego se descubre en la peli que el tío como que se retiró porque el tío le guardaba la espalda a Ronald Reagan. A Ronald Reagan. ¿Este es el background real de la peli? Claro. Le guardó la espalda al Ronald Reagan y se ve que Ronald Reagan tuvo como ahí un atentado justo el día que se puso mal a la madre guardaespaldas, que también es mala suerte. Entonces, este de repente como que se retiró y ya no quería dedicarse más a guardar la espalda a nadie. Porque decía, mira, joder. Para una vez que... Para una vez que le pegan un tiro al presidente que estoy y me llaman mal guardaespaldas, ¿no? Lo que pasa que a la Rachel... Para una vez que matan al que protejo ya, claro. Claro, que tú me dirás, macho. Y la historia es que la Rachel está muy famosa y demás, pero empieza a recibir como cartas. ¿Anónimas? Bueno, sí, anónimas. Pone abajo, psicokiller, pero podría ser cualquiera. Te pillo y te mato. De estas cartas que recortan con... Ah, con revistica. Sí, con las letricas, ¿no es qué? Entonces dice, mira, yo conozco su representante, ¿no? El que sea. Don King, pongámosle. Y le dice... El del boxeo, ¿no? Conozco a un guardaespaldas, no sé qué. Y el guardaespaldas le dice que no. Te han puesto una imagen ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Te han puesto una foto de Kevin Corners. Este es Kevin Corners. Vale. Este es el principio de la película. Ah, mira, me dais tiempo y todo para contar esto. Madre mía, esto es un... Hostia, pero se lo estáis complicando a Dani, cabrones, ¿eh? Sí, este es el principio de la película. Vale. A él, van a su casa a hablar. O sea, el contraplano es el representante hablando con Kevin Corners. El representante de ella. De ella. Vale, vale, estoy pillando. Él va en smoking, pues porque... Claro, porque va así. Se quedó tocado. Yo sé, a saber. Entonces, aquí es cuando están negociando. Él va con la pistola y con smoking. Pero la pistola si ya se había retirado. No, pero porque... Bueno, está todavía en el mercado y... Yo qué sé, imagínate que viene un representante y te pilla de repente en bata. No te da confianza un guardaesparda en bata. Y aquí están negociando. El guardaesparda le está diciendo que por 4.000 euros el día y él le está diciendo que 5. Vale. El negocia su propio salario. El negocia su propio... Y lo contratan al guardaesparda. ¿Qué pasa? Para protegerla a ella. Para protegerla a ella. Vale, vale, vale. Se empiezan a llevar mal porque él quiere hacer las cosas a su manera. ¿Qué cuál es? Pues su manera es poniendo GoPros por todos lados. No deja que abra la puerta... No deja que se le acerque a nadie a menos de 5 metros. A ella. Hombre. Efectivamente. Lógico. Ya, pero... Joder, su hermana. Se te acaba la escena, ¿eh? No, no pasa nada porque es que ahora la cosa sigue. ¿Y qué pasa? Que ella empieza a hacer como uso de su poder. Porque es una estrella mundial. Es lo que vendría a ser aquí en España. ¿Quién? Así, de ese tipo así interraci... Lolita. Lolita. O sea, si tuviese que hacer el guardaespaldas aquí, lo haría Lolita. Yo creo que podría ser un poco... Sí, Lolita y el guardaespaldas, no sé yo quién podría ser. No lo sé. Mira, aquí, por ejemplo, es ella... Joder, pero ¿qué va así? Claro, ella en una actuación... ¿En el futuro? No, porque la temática... ¿Por qué iba así vestida la muchacha? De la edad media. ¿Tú has visto la película? Ah, sí. Pero lo que no entiendo es por qué va vestida así. Yo veo la película, pero no... No entras en detalle. No tengo el WhatsApp del director, por ejemplo. O el de vestuario. Pero esta es una actuación de ella cuando empieza a cantar... I want you to make it to be. What you got at the time. Oh, no. Y se le acerca gente. Aquí se le empieza a acercar... No, pero la dais, porque no me lo merezco. Se le empieza a acercar gente y justo el frame de después es que se le acerca a uno y el guardaespaldas, Kevin Costner, empieza a proteger pegando codazo al personal. A pura hostia. A pura hostia. Bueno, de hecho, hay una parte que la tuvieron que eliminar, que era el técnico de sonido del concierto, que se le acerca a arreglarle el pinganillo y ¡pah! Y el guardaespaldas. Claro. ¿Dónde va desgraciado? ¿Dónde va desgraciado? Muy, muy... Hostia, pero es un guardaespaldas. Y la cosa se va de madre. Vale. La cosa se va de madre hasta que, de repente, ella despide a Kevin Costner y ahí es cuando ella empieza a oler miedo. Ahí es cuando sufre un atentado. El guardaespaldas va... Me vuelve loco esto, ¿eh? El guardaespaldas va de que ella despide al guardaespaldas. Le dice, no, paso de tu rollo, no me mola tu modus operandi, porque ellas cantan... ¿Se lo dice así en la película? Sí, porque ya... I don't like your modus operandi. Sí, ella porque ya sabe latín. Y claro, él pues se vuelve to loco, míralo. Hostia, pero yo pensaba que guardaespaldas era una comedia romántica. No, 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 tiene un poco de comedia. Cuando le despiden, se vuelve un poco loco. Y esta fue la fase en la que estuvo haciendo guardaespaldas de Paquito Clavel. También tocó en ese mercado. Hombre, porque para ser guardaespaldas tú te tienes que mimetizar con el medio. Claro, tienes que aprender lo que piensa tu protegido. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve, que cuando ella ya empieza a oler el miedo, él se vuelve otra vez con el esmóquil y le dice, te voy a llevar a mi casa, a casa de mi padre, en el lago, donde nadie te conozca. Pero forzando. No, la fuerza, la invita. La invita a llevar, entonces, claro... ¿Y ella va? Ella va. Y resulta que el malo está allí. ¿El malo quién es? No se sabe. Ah, ¿el de las cartas? El de las cartas. Ah. ¿Y sabes qué pasa? Me estoy como cago, ¿no? Como no lo ha visto... Que si nadie conoce ese sitio, ahí es cuando empiezas a sospechar la tostada. Es decir, lo mismo el topo está dentro del grupo de confianza de la Whitney Houston. Tenemos un problema. ¿Qué lo dice? Él está todo el rato diciendo, Houston, tenemos un problema. Sí, sí. Es que lo estás interpretando muy... Como al ser tu actor, lo estás interpretando muy bien. Una casa del lago. Todo el mundo tranquilo. Y hay un perro. Me cago en la puta, muere el perro, David. Me flipa que eso es lo que más te jode de las películas. Muere el perro. Pero el perro es el que avisa. El perro es el chivo expiatorio. No, el chivo... Eso es otra cosa. Es el chivato. El chivato espía. ¿Y matan al perro? Matan al perro. ¿Cómo? Quitándole la vida. No sé, el perro ya... Mira, míralo, mira, mi angelito. ¿En serio matan al perro? Sí, no. Vaya disgusto te llevarías. Yo luego mire en Google y es que son perros que son... Te queda lo que dura esta imagen para terminar de contar la película. Bueno, la historia es... La hermana es la mala. La hermana es la mala. David. La hermana lo que tiene es envidia, celo. ¿Cómo me cuentas esto así, cabrón? Porque, tío, la hermana se le va de las manos y la hermana contrata a un albano Kosová, al del moreno... ¿Y el perro qué tiene que ver? Pues porque el perro estaba ladrando y el malo, contratado por la hermana, mata al perro. No es que el perro ladra. Pero es que mata a la hermana también. Uy, que sí, joder. A la hermana la matan. ¿Quién? El contratado. Pero y Kevin Conner es el perro guardaespaldas de la historia. Kevin Conner es una mierda, por no ver que se le ha muerto el perro del padre. La hermana de la proteía. Ronald Reagan. Ya. Kevin Conner es la mierda, joder. Es la mierda. Bueno, pues es una película romántica. ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te lo comes? Es la hermana. Que ya, joder, que ya me lo has dicho. Hostia, que es un giro. Que me he llevado un disgusto aquí, joder. Pero ¿y cuándo hacen lo de...? ¿Y cuándo cantan lo de...? ¿Eso cuándo es? No, no, no. No, eso no me lo hagas. Eso no me lo hagas, Dani, no. ¡Eso no me lo hagas, Dani, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí en la! ¡Aquí en la! ¡Aquí en la! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!